www.feyyaz.com Ah, qué buena historia nos dejó Manuel Él fue mi maestro, yo aprendí con él Hicimos polvadera y nunca me la rajé Llegábamos, tirábamos, tumbábamos Les juro que en su cara miedo nunca le miré Yo tenía quince cuando me le incorporé Primero falcón de un puntero del cartel A los diecinueve otro puesto me gané Y andaba con mi batallón en la misión Ya éramos la sombra y el escudo de Manuel Yo fui su halcón Y en los días de guerra a su lado me miró Jalándole al cuerno y a mí nunca me tembló Morirme al lado suyo hubiera sido un honor Ay, nomás casi nada, pariente Así suenan los arleyes, viejón Tuvo buenos tiempos y también lo vi llorar La muerte de su hijo lo convirtió en animal Se le metió el demonio y les empezó a cobrar Lloraban, se arrastraban, imploraban El filo de un coche yo no los puedo perdonar Tengo cicatrices de unas balas en mi piel Eran pa' mi jefe pero se las atoré Ah, cómo me pesa ese día que se fue Nos dijo, ay, los miro chaval ellos Le pusieron un cuatro y ese día le falté Yo fui su halcón y en los días de guerra A su lado me miró Jalándole al cuerno y a mí nunca me tembló Morirme al lado suyo hubiera sido un honor Morirme al lado suyo hubiera sido un honor